Podcast 284, nivel B1. Hoy vais a escuchar una entrevista y lo primero os voy a leer la introducción, la presentación de la persona a la que se entrevista. Vamos a ver quién es esta persona, este personaje. Bueno, os lo leo, ¿vale? Os leo, empezamos y os leo la introducción. Rafael Cáceres, 49 años, es director general de un importante periódico digital. Desde niño se sintió atraído por el mundo de la comunicación y soñaba con ser reportero y poder así descubrir y comprender la realidad y contársela a los demás. Desde hace unos años está asentado en Madrid con su familia y su vida, aunque algo más tranquila que en el pasado, sigue estando llena de retos que le apasionan. Bueno, esta es la presentación de Rafael, al que ahora le vamos a hacer algunas preguntas. Entonces, el primer ejercicio para vosotros es el siguiente. Vais a escuchar las 11 preguntas seguidas, una detrás de otra. Y vais a escribir en el documento, en el documento de PDF, tenéis un hueco, tenéis arriba, pregunta 1. Y ahí vais a escribir la pregunta que escucháis. ¿Vale? Primero vais a escuchar las 11 preguntas seguidas y las vais a escribir. Si no tenéis el documento, pues escribís las preguntas donde queráis. O mejor todavía, compráis los documentos y así podéis hacer los ejercicios. Ya sabéis que encontráis el enlace, el link, en la descripción del podcast y también en mi página web www.spanishmitmaria.de. Bueno, pues vamos allá con las preguntas. Uno. ¿Se puede decir que en su caso felicidad y trabajo van de la mano? Repito. ¿Se puede decir que en su caso felicidad y trabajo van de la mano? ¿Se puede decir que en su caso felicidad y trabajo van de la mano? Uno. Dos. ¿Y cree que esto se puede aplicar a todo el mundo? ¿Y cree que esto se puede aplicar a todo el mundo? Uno. En el documento tenéis la solución con las preguntas por si no entendéis alguna pregunta, ¿no? Para que podáis comprobar si está bien o no. Tres. ¿Y piensa que las noticias que se leen en su periódico contribuyen a la felicidad de los lectores? Repito. ¿Y piensa que las noticias que se leen en su periódico contribuyen a la felicidad de los lectores? Cuatro. ¿Y qué le ayuda a usted a estar bien? ¿Y qué le ayuda a usted a estar bien? Cinco. ¿Desconecta del trabajo en algún momento? ¿Desconecta del trabajo en algún momento? ¿Desconecta del trabajo en algún momento? Seis. ¿Qué aficiones tiene? ¿Qué aficiones tiene? Siete. ¿Qué viaje guarda con más cariño? ¿Qué destino tiene pendiente? ¿Qué viaje guarda con más cariño? ¿Qué destino tiene pendiente? Ocho. ¿Qué defecto le gustaría corregir de su personalidad? ¿Qué defecto le gustaría corregir de su personalidad? Nueve. ¿Qué virtud destacaría? ¿Qué virtud destacaría? Diez. ¿Qué consejo le han dado que tiene siempre presente? ¿Qué consejo le han dado que tiene siempre presente? Once. ¿Qué consejo le gusta dar? ¿Qué consejo le gusta dar? Bueno, ya están las preguntas. Ahora vamos a ver el texto. Como veis, en el documento tenéis las respuestas con algunos huecos. Lücken, ¿no? Con algunos huecos. Y tenéis encima las palabras que podéis utilizar para completar esos huecos. Mi consejo es que primero leáis el texto y rellenéis los huecos antes de escuchar el texto, ¿sí? Primero leer, rellenar y después escuchar el texto y comprobar si es correcto o no. ¿Vale? Ese es el procedimiento. Yo ahora voy a leer el texto, las respuestas y vosotros, si ya habéis completado los huecos, podéis comprobar si lo tenéis bien o no. Bueno, vamos allá entonces. Uno. ¿Se puede decir que en su caso felicidad y trabajo van de la mano? No creo que alguien pueda ser feliz si no lo es en el trabajo. La felicidad no depende de las circunstancias, sino de lo que tú haces con las circunstancias. Dos. ¿Y cree que esto se puede aplicar a todo el mundo? Yo creo que sí se puede aplicar a todas las personas. Si no te gusta lo que haces o no te aporta felicidad, debes cambiarlo. Yo he pasado por etapas en las que no estaba contento con las circunstancias que tenía y traté de cambiarlas. A veces lo consigues y otras no puedes, pero en mi opinión siempre debes intentarlo. Tres. ¿Y piensa que las noticias que se leen en su periódico contribuyen a la felicidad de los lectores? Bueno, nosotros no creamos las noticias, las contamos. Sin embargo, somos conscientes de la influencia que tienen los medios de comunicación y cómo son capaces de generar o contribuir a que haya un ambiente más o menos optimista en la sociedad. Cuatro. ¿Y qué le ayuda a usted a estar bien? Creo que hay pequeños placeres en la vida que te aportan chispa y ayudan a que te encuentres bien. Sin duda, un buen vino, poder desayunar fuera de casa, con calma y un libro interesante son algunos de ellos. Cinco. ¿Desconecta del trabajo en algún momento? Llego por la noche a casa y, en cuanto cruzo la puerta, dejo el móvil en la entrada. Y se acabó. Ya he desconectado. Ceno con mi familia y me acuesto sin mirarlo. Eso sí, al día siguiente, nada más levantarme, lo primero que hago es cogerlo para ver si ha ocurrido algo. Seis. ¿Qué aficiones tiene? Mi gran afición son los viajes. Debido a mi profesión he vivido en muchos países y siempre he intentado recorrerlos y descubrirlos en profundidad. Recientemente, también me he aficionado a la fotografía. Siete. ¿Qué viaje guarda con más cariño? ¿Qué destino tiene pendiente? Guardo con mucho cariño un viaje al Amazonas con uno de mis mejores amigos que al poco tiempo falleció. Japón está a la cabeza de mis viajes pendientes. Lo visitaré este año con mi mujer para celebrar nuestro décimo aniversario de bodas. Ocho. ¿Qué defecto le gustaría corregir de su personalidad? Me gustaría ser menos rencoroso y perdonar mejor y más rápido. Creo que es mi mayor defecto. Nueve. ¿Qué virtud destacaría? Mi gran virtud es no darme por vencido fácilmente. Soy muy luchador y peleo hasta el final. Diez. ¿Qué consejo le han dado que tienes siempre presente? Mi madre decía que ser siempre honesto y decir la verdad es lo más importante en la vida. Siempre lo tengo presente y trato de seguirlo. Once. ¿Qué consejo le gusta dar? No he encontrado uno mejor que el de mi madre. Así que además de intentar seguirlo yo, se lo transmito a mis hijos y a mis equipos de trabajo. Muy bien, pues ya tenemos todo el texto con las preguntas y las respuestas. Podéis escucharlo varias veces si os hace falta y comprobar que las respuestas son correctas. Tenéis también en el documento un ejercicio, otro ejercicio, un segundo ejercicio, esta vez sobre vocabulario, sobre definiciones que tenéis que ordenar y que tenéis que relacionar con el vocabulario que está marcado en gris en el texto. Sí, tenéis la definición, tenéis unas palabras marcadas en gris en el documento, en el texto y tenéis que relacionar qué definición corresponde a qué palabra. Sí, bueno, vamos a hacer un par de ellas juntos para que veáis un poco cómo va. Por ejemplo, en el ejercicio tenemos una definición que es la siguiente. Un aspecto negativo, una imperfección de una persona, un aspecto negativo o una imperfección. En el texto hay una palabra que corresponde con esta definición. Bueno, igual se te ocurre qué palabra es o quizás no. La palabra es defecto. Un defecto, ¿no? Es un aspecto negativo o una imperfección de una persona, de su carácter, un defecto. Puede ser del carácter o puede ser también físico. En este caso se hablaba de una imperfección de carácter, ¿no? Un defecto. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otra más. Luchar, un sinónimo de luchar que aparece en el texto, entre las palabras que tenéis marcadas en gris. Es luchar o pelear, pelear o luchar. Son sinónimos. Vale. Y vamos a terminar con una más que aparece también que es ya está. Un sinónimo de ya está. Se acabó. Ya está. Se acabó. Bueno, pues con esta palabra vamos a terminar este podcast. Se acabó. Ya está. El podcast ya terminó. Se acabó. Hasta la próxima semana. Nos seguimos escuchando. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Adiós.